¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión les traigo lo que viene siendo este pequeño programita o extensión. Bueno, antes que nada les voy a decir que este es mucho mejor que el autocorrector de Google. Entonces, pues, este programita te puede ayudar a muchas cosas. Por ejemplo, si estás aprendiendo un nuevo idioma, digamos inglés, y aún no tienes una muy buena ortografía y cometes errores, digamos, a la hora de escribir, pues este programa te va a ayudar muchísimo a corregir ciertos errores y obviamente te vas a dar cuenta de lo que estás mal y de lo que estás bien, etc. Al igual si en tu propio idioma, por ejemplo español, tienes algunos errorcillos ahí en tu escritura, bueno, pues este programa también te lo va a ayudar. Lo que me gusta mucho es de que este programa detecta lo que viene siendo español, inglés, además de otros idiomas y es la misma extensión. Bueno, ok, no tienes como que instalar varias extensiones con diferentes idiomas, etc. Esta funciona muy, muy bien. Y bueno, para no hacer más largo este video, este... Bueno, antes que nada los invito a que se suscriban al canal. Si no están suscritos, pues, de nuevo les digo, los invito. Se pueden dar una vuelta aquí al canal. Subimos tutoriales y videos de un poco de todo tipo, pero todo va inclinado hacia la tecnología. Y bueno, pues este... Pues te invito a que te suscribas, consideralo y pues dale click a esa campanita para que te lleguen notificaciones. Entonces, en la información de este video les voy a dejar lo que viene siendo un link para que se puedan descargar lo que viene siendo este programita. Los va a llevar a una página como esta, ok. Entonces, tú le vas... Aquí va a estar el video, tú le vas a dar hacia abajo, va a haber información sobre el programita y vas a buscar el botón, ok. Entonces, le vas a dar un click, te va a mandar esta página. Esta es la página oficial. Esta página, obviamente, tú la puedes buscar en Google si no le quieres dar click en el enlace de abajo, pero pues supongo yo que es más rápido dar dos clics. Entonces, básicamente, ya estamos aquí adentro. La página principal te va a dar más o menos cómo funciona lo que viene siendo la extensión. No necesitas instalarla directamente. Tú puedes venir a esta página y puedes checar tu texto, pero obviamente lo más cómodo sería descargar la extensión, ok. Entonces, obviamente tiene sus versiones premium, pero bueno, yo uso la versión gratis y para un usuario común la versión gratis es más que suficiente. Yo no necesito más. Entonces, obviamente ya los que necesitan más, pues aquí están las versiones pro y aquí están los precios, ok. Pero bueno, lo interesante es que acá mero arriba viene Chrome y Firefox, ok. Tú le vas a dar click ahí. Y bueno, por ejemplo, aquí viene agregar la extensión, digamos, de Firefox o Chrome. Tú le vas a dar click, ya sea en cualquiera que sea tu caso, ya sea Firefox o Chrome. Tú le das un click. En mi caso es, digamos, Google Chrome. Le vamos a dar un click ahí y nos va a mandar a la extensión. Entonces, lo interesante aquí, bueno, tú le vas a dar un click aquí al botoncito, se te va a instalar y listo. Ya lo vas a tener instalado. ¿Cómo va a funcionar este programita, ok? Supongamos que tú estás en cualquier página, ok. Déjenme quito este texto, ok. Como puedes ver en cualquier, digamos, en cualquier cuadro donde puedas poner texto, pues lo va a detectar la extensión, ok. Como puedes ver aquí abajo está la palomita esta de que todo está bien. Le voy a pegar el texto. Obviamente, este está mal escrito para darles un ejemplo. Y aquí, por ejemplo, le puse, hola gente, en esta ocasión, obviamente está mal escrito. Les estoy mostrando cómo funciona el programa para que vean que es muy bueno. También está mal escrito y suscríbete, ok. Obviamente, este programa te va, o la extensión te va a ayudar a corregir las faltas de ortografía. Y también, obviamente, si te falta algún acento, etc. Entonces, tú simplemente le das un clic aquí, por ejemplo, en ocasión. Y te da, digamos, las palabras que tal vez pudieras, pudiera ser, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión, aquí está. Le damos un clic y listo, se soluciona. Igual aquí está muy bueno. Le damos un clic. Y aquí, por ejemplo, dice muy bueno. Listo. Y aquí, por ejemplo, en suscríbete, pues también lo pone, ok. Ya suscríbete, ya está. Y aquí en esta le falta un acento. Como puedes ver, están diferentes colores. Rojo, amarillo, que son los acentos, etc. Le damos un clic y se va corrigiendo todo, ok. Aquí, por ejemplo, dice que falta, digamos, en español sí se utiliza, pero es como para abrir este signo de admiración. En inglés no se utiliza. Yo regularmente, aunque sea en español, no lo utilizo, pero obviamente, según esto, pues está mal escrito, ¿no? Entonces, básicamente, aquí, por ejemplo, nos dice los errores que tenemos. En este caso, solo queda este signo. Pero a eso voy. Es muy, muy bueno. El programita es muy interesante. Entonces, tú también, por ejemplo, podrías escribir en inglés. Ok, escribes en inglés. Creo que aquí lo escribí bien, al parecer. Bueno, como quiera, al inicio, por ejemplo, dice que no empezamos con mayúsculo, ok. Pero como puedes ver, lo detecta automáticamente el idioma. Entonces, eso es lo interesante de esta extensión, que tú puedes estar escribiendo en tu idioma o en otro idioma y te va a ayudar, ok. Entonces, para mí está súper, súper buena la extensión. Como puedes ver, aquí está. Si nos vamos a la página, yo, que yo recuerdo, había más, digamos, idiomas. Pero bueno, al menos en esta página, ahorita, solo aparecen estos idiomas. Como quiera, son, pues yo creo que los principales. Espero que yo me acuerde en la extensión, sí trae mucho más, digamos, que idiomas, ok. Pero bueno, gente, espero que te haya gustado lo que viene siendo esta extensión. Espero que sea de mucha ayuda. La verdad, a mí me encanta esta extensión. Entonces, pues, por eso se las estoy compartiendo. De nuevo, les recuerdo que los invito a que se suscriban al canal. Si no estás suscrito, pues, este, pues piénsalo bien. Dale una checada al canal y, pues, obviamente, te invito a que te suscribas. Y si tomas la decisión, este, pues, te invito también a que le des clic a esa campanita, pues, para que no te pierdas ningún video que suba en el futuro. Porque a veces YouTube, digamos, que no te avisa que subió un video nuevo. O si estás suscrito a muchos canales, pues, se va a perder ahí el video entre todos los videos que han subido los otros YouTubers, ok. Pero bueno, gente, me despido. Yo soy Fera93 y nos vemos hasta un nuevo video. Bye, gente.